¡Tres, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, seis, dos, uno, ¡algué! Me gusta, me gusta, mirá cómo van adelante. Sí, estrella de rock, mirá, mirá, mirá. Agitando a la gente con gesto adulto. Me encanta el chinole amigo, mirá. ¡Ulvídate! ¡Toma con esta carrera! 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 A ver, a ver, estas niñas, papá, llévate la bandera. A ver, a ver, estas niñas, papá, llévate la bandera. A ver, a ver, estas niñas, papá, llévate la bandera. A ver, estas niñas, papá, llévate la bandera. A ver, estas niñas, papá, llévate la bandera. Lo mejor está por venir, claro que sí. Fuerte el aplauso de todos y de todas. Hermoso momento con música en vivo.